Tengo Xenomedon y tengo 39 años y ya llevo 19 años trabajando y trabajo, lo que yo hago es un poco de todo. Como al archivo, al archivo expediente, me meto hojas juntas al expediente, también hago el corrión interno que no es parte de todo el edificio, que voy bien. Este mes trae un control de firmas, que cojo las firmas de todo edificio y las entrego a los gerentes. Soy yo, que tengo que firmar hasta que pueda puntuar para que pobre la gente. Yo entré en eje basa, en eje basa, a través del asignado, cuando me hicieron el examen de probación. Bueno, después entré a un poco de agua. Bueno, nada que me gusta hacer. Hay guitarra. Tocar la guitarra. Hay gente, hay mucha gente, lo tendría que limpiar antes de la moto fría, pero no lo hacen. Como los plásticos y como calles. Claro, luego viene la asignación. Y eso te da igual a las descubridoras. No, no, no.